Bueno, saludos compañeros, mi nombre es Juárez Pérez Hugo y vengo a hablarles acerca del Graphics Output Protocol, también conocido como GOP. Vamos a partir de la siguiente situación. Imagínense que se están armando una nueva computadora y ya tienen todos sus componentes listos para arrancar y iniciar en su sistema operativo de elección, pero se encuentran con un pequeño detalle. Ese detalle es que todavía no han instalado ningún sistema operativo, ya que olvidaron insertar su medio muteable externo como una USB o un disco, y son bienvenidos con una pantalla semejante a la siguiente. El sistema operativo no fue encontrado, intente desconectar los discos que no contengan el sistema operativo, o en otros sistemas son recibidos con esta pantalla. No dispositivo muteable detectado. Pero no se preguntarán, ¿cómo es que logramos mostrar estas imágenes en pantalla a pesar de no tener el controlador de video dedicado de nuestra tarjeta de video instalado? Ya que no hemos iniciado nuestro sistema operativo donde se instalarán dichos controladores. La respuesta a esta duda es el GOP. Primero que nada, ¿qué es el GOP? Pues es un protocolo de la especificación UEFI que permite la salida de video en una etapa anterior al arranque de cualquier sistema operativo. Como parte de la especificación UEFI, el GOP tuvo la meta de reemplazar al viejo controlador delegado que existía en el BIOS. Rápidamente explicaremos la interfaz UEFI, que es una especificación que define la interacción entre el firmware y el software, bueno, el firmware y el sistema operativo, que es el caso de nuestro software. Cuenta con varios elementos, que en este caso son los protocolos y servicios. Existen otros más, pero sólo hablaremos de estos ya que son relevantes al GOP. De estos dos elementos existen dos tipos de servicios. Los de arranque, que están disponibles desde que se enciende la computadora, hasta una llamada importante a esta función de Exit Boot Services. Una vez que haces esta llamada, ya no se puede acceder a ningún servicio de UEFI que se haya declarado antes o que se haya utilizado antes. Pero también existen servicios de ejecución, que eso sí se pueden ser llamados y utilizados después de haber llamado a dicha función. Los servicios de ejecución también pueden ser utilizados, ya que continúan dentro de nuestro sistema operativo, que también podríamos decir que el framebuffer que se crea durante el GOP y que se utiliza, puede ser llamado posteriormente por el sistema operativo. ¿Qué utilidad nos da el GOP? Pues el poder mostrar gráficos en la pantalla antes de que cargue el sistema operativo es bastante importante, ya que nos puede servir para depurar errores que puedan ocurrir antes de que cargue nuestro sistema operativo, ya sea por alguna falla de hardware o porque nuestro sistema operativo presente fallas en su arranque. Además de que presenta una mayor simplicidad en su implementación, ya que como toda la especificación UEFI, todo esto está programado en nuestro lenguaje preferido C, por lo que puede facilitarse, entre comillas, su implementación, a tener que escribir todo en ensamblador en x86 o 64 bits. Además, el uso del GOP es muy similar al controlador delegado, ya que los métodos y técnicas para sus funciones son bastante semejantes, lo que igual facilita que los que programaban para el controlador delegado del BIOS puedan transicionar de mejor manera a programar en utilizando el GOP. Propiamente, también podemos decir que el GOP solo es utilizado antes de que cargue el sistema operativo, pero en caso de no hacerlo podemos utilizar el frame buffer generado por el GOP para utilizarlo después de que se haya cargado el sistema operativo, todo esto en caso de que aún no tengamos un controlador de video dedicado para poder dibujar en pantalla. Bueno, como demostración podemos inicializar GOP con el siguiente código, tomando como base el video del canal de Poncho, que está linkeado aquí a la derecha, que habla acerca de cómo hacer nuestro propio sistema operativo desde cero. Bueno, para detectar el GOP, primero que nada necesitamos un GUID, que es básicamente un identificador global para el Graphics Output Protocol. con este identificador, posteriormente procedemos a definir un un handler para nuestro GOP, que es de tipo Graphics Output Protocol de UEFI, y una variable status, que nos ayudará a detectar si hay algún problema cuando llamemos a nuestras funciones. funciones. Pues utilizando un wrapper para las funciones de UEFI, ya tenemos la variable BS, que es de bootServices, que tiene que estar definida, ya que esto es un programa para correr código en UEFI, bueno, con la interfaz UEFI, necesitamos definir los bootServices y nuestros runtime services, que son nuestros servicios de ejecución. tenemos con el bootServices, localizamos el protocolo, llenamos con los parámetros correspondientes para que sea el Graphics Output Protocol, y en caso de haber un error, pues ya no podemos proseguir, ¿no? en caso de que no haya errores, podemos continuar y obtener el modo de video. Para el modo de video necesitamos otra estructura, que es el EFI Graphics Output Mode Information, en una variable info, donde aquí igualmente con un wrapper y apuntadores a funciones podremos obtener la información del modo de video, que básicamente sería la resolución de pantalla, el formato de los pixeles, y todo ese tipo de información. También podemos consultar los modos de video disponibles, ¿no? en caso de que el monitor con la tarjeta de video podamos mostrar distintos tamaños y formatos de pixel. Procedemos a configurar el modo de video y un frame buffer. Pues igual, con un apuntador a una función y un wrapper, podemos llamar a Set Mode y establecer el modo que queremos para nuestro frame buffer, ¿no? En caso de que no se pueda, mandamos un mensaje con este println, ¿no? de New Line. Pero, ¿cómo estamos imprimiendo? Pues, aparte del modelo del protocolo de gráficos, que es el GOP, también hay otros protocolos para mandar solo texto en pantalla, y comparten el mismo frame buffer y así que aquí podríamos imprimir información adicional en pantalla. Bueno, obtenemos nuestro frame buffer, ya con toda la información que necesitamos para poder dibujar pixeles en pantalla. Bueno, pues para proceder a dibujar pixeles es algo complicado, ya que tenemos toda esta función sota que se ve un poco intimidante, que es básicamente donde obtenemos direcciones de memoria donde se encuentra nuestro frame buffer y los pixeles que queremos poner, ¿no? Esta partecita de acá, si se ve mi cursor, es la dirección base donde se encuentra el frame buffer, más este 4, no está especificado, pero es este, ¿cuántos bits por pixel tenemos que ocupar? Después tenemos cuántos pixeles por línea, más nuestra Y de la ubicación de donde vamos a imprimir, más otro 4 de los pixeles por, bueno, del formato del pixel, y esto equivalería a nuestro objeto pixel. Ya con esto podemos empezar a dibujar, y con solo poner pixeles podemos, bueno, cada vez evolucionar en cosas más complejas, y con ayuda de estos y otras funciones que, bueno, el programador es libre de hacer sus funciones para dibujar, podemos obtener resultados como el siguiente, ¿no? ¿Qué resultados esperados? Pues podremos implementar cosas como esta. Esta es la interfaz, bueno, la pantalla que nos, que obtenemos cuando arrancamos una computadora que tiene group. La consola de group y todos los elementos gráficos que se ven, están implementados con, con, con ayuda de GOP, ya que si lo, si utilizaran solo servicios de, de salida de texto, esto sería demasiado complicado de manejar, o incluso imposible, ¿no?, para tenerlo en el estilo que ellos lo desean. Conclusiones, el GOP es una de las partes importantes de la especificación UEFI, ya que nos permite, bueno, pues dibujar en pantalla antes de que cargue nuestro sistema operativo, y eso no es cosa sencilla, ya que nos permite hacer cosas como el group, nuestras interfaces de configuración UEFI, como nuestro UEFI BIOS, que también ya son más, son más llamativos y tienen más, este, una interfaz más compleja a la tipo Windows 95 que tenía el, los BIOS clásicos de antes. Bueno, eso sería todo por mi parte, espero responder sus respuestas en el foro, y, con cualquier duda, ahí les estaré respondiendo. Muchas gracias.